8 de la mañana con 24 minutos. Luego de disfrutar lo ocurrido en la provincia de Artemisa durante el año 2020, retornamos al tema de la semana. Hoy abordando el tema de los precios en todo el país. Lázaro Manuel Alonso sigue con nosotros en el estudio. Adelante. Sí Raúl, hemos recibido muchas opiniones sobre este tema. La mayoría de ellas pues recaban un mayor control tanto popular como de las autoridades. También hay muchas interrogantes con respecto a precios y también tarifas. Vice Ministra, también Margarita. Las personas quieren que se expliquen algunas cuestiones sobre todo relacionadas con los alimentos. Vamos a revisar redes sociales, nuestro correo electrónico también. ¿Qué nos dicen? Una aclaración, una ayuda necesaria. Dice Mario Silveira Cabrera. Ante todo, bueno, envía saludos al programa y tal. Quisiera saber o que me expliquen para entender mejor. Dice este televidente. Es entendible y comprensible el tema de eliminar las gratuidades y los subsidios. Lo que no entiendo es el por qué los productos que antes estaban subsidiados, que ya tenían precios no subsidiados, ahora aparecen con precios muy por encima del precio no subsidiado. Por ejemplo, el arroz 0.15 y 0.90 de la adicional, o sea, 0.15 el normado, 0.90 de la adicional y aparte con ese precio no subsidiado a 4 pesos. Vamos a explicar esto, Vice Ministra. 15 centavos y 90 hay pérdida del subsidio, 4 pesos hay pérdida de ese subsidio también. Vamos a explicar eso. Es una preocupación que tiene un televidente. Se pregunta por qué ahora tiene 3 precios y todos por encima de 4 que no es subsidiado, o sea, 6, 7 y 10. El sobre de café costaba 12 centavos, subió a 4 pesos para no subsidiarlo y ahora aparece con 8 pesos. Bueno, y la balita de gas sobre lo que ya hablamos. Vamos a hablar un poco entonces de estos productos que forman parte de la canasta que hoy consideramos canasta de familiar normada. ¿Estos precios mantenían subsidios o no? Estos precios en primer lugar tenían un alto subsidio. Incluso esta comparación que hacíamos a través del ejemplo de lo que solicitaban sobre la balita de gas, también se manifiesta en los productos que se señalan por este televidente, en el arroz, en el café de la canasta normada, están expresados precios que hemos preservado bajo el criterio de un precio minorista, congelado, centralizado, que actualmente se centraliza también para contener el crecimiento, el límite de crecimiento de este precio, pero que tenía un alto nivel de subsidio en condiciones económicas actuales. En las condiciones económicas del ordenamiento, donde se expresan realmente los costos de importación, reitero, a la tasa de cambio y donde estamos expresando un nivel de crecimiento de las tarifas de salario y otros consumos hacia el interior de la economía, los precios resultantes son los que hoy se han expuesto en los productos centralizados y de igual forma están pronunciados los límites para el crecimiento de los precios en los demás renglones que no son centralizados. Creo que tenemos que compartir mucho más la información. Se ha publicado en la Gaceta, los sitios del Ministerio de Finanzas, del MENCIN, de los gobiernos locales, están exponiendo estas informaciones, pero hay muchos elementos que compartir con la población porque tenemos que sacar los análisis de forma integral. El crecimiento de los ingresos está reconociendo el crecimiento de estos principales consumos de la población. Estos propios que se señalan del gas, del arroz, del café, todos estos renglones, que continuarán siendo abastecidos de manera controlada por la tarjeta libreta de abastecimiento para poder hacer esa distribución equitativa y que lo que tiene hoy actualizado es su nivel en precio. Y realmente estos importes de 15 centavos, en este caso el arroz 25 centavos, 90 centavos, 4 pesos el liberado, ya están expresados todos en las mismas condiciones. El que se compre liberado en la medida que la economía disponga de este producto, podrá estar exactamente al mismo precio en razón de la condición de si es un producto nacional o es un producto importado acorde a las características de calidad, que es lo que quiere exponer la lista que se da en el acuerdo del Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros. Ahora, viceministra, usted hablaba de precios que se mantienen centralizados, algunos que se quedan. Margarita, vamos a profundizar un poco en este tema, ¿por qué se centralizan y cuáles son, digamos, estos productos que se mantienen centralizados por el Consejo de Ministros? ¿Es así la centralización? La centralización es decir, ¿qué significa esto? Precios que se regulan o bien por el Consejo de Ministros o bien por el Ministerio de Finanzas y Precios por el impacto que tienen estos productos y servicios en la población. Estamos refiriéndonos a los de la canasta familiar normada. Aquí las tenemos también en una gráfica que compartíamos hace... Aquí los tenemos, estos precios que se mantienen centralizados. Usted me decía, ajá. De la canasta familiar normada que todos conocemos, de servicios básicos de electricidad, de abasto de agua y alcantarillado, y otras producciones y servicios que son muy importantes porque se fijan límites al acopio de muchas producciones que después tienen un impacto en los precios agropecuarios para la población. Ahora bien, también se centraliza en el Ministerio de Finanzas y Precios. Y hay una gama importante y está principalmente vinculado a la protección para que los incrementos de precios resultantes de los que explicaba la viceministra, que tienen el efecto de la devaluación y que tienen el efecto también de la reforma salarial, no crezcan más de lo diseñado. En cuanto a la centralización, hay que tener en cuenta lo siguiente. Hay muchos productos, como el caso del arroz, los frijoles, tienen ese efecto. Van eliminando subsidios. Ah, pero hay otros que mantienen sus precios. Y a ellos tenemos que referirnos porque hay un equilibrio. Se produce ahí una protección, por lo menos en estos primeros momentos, hasta que vayamos pasando gradualmente a financiar personas que lo requieran y no productos. ¿Y a qué nos estamos refiriendo? Se mantienen con los mismos precios de hoy, acompañados de un financiamiento del presupuesto del Estado, ¿cuáles? Las entregas específicas a los niños. Estamos hablando de la leche, picadillo de res, carne de res, compotas. Nos estamos refiriendo también a las dietas. Dietas específicas, tales como dietas por enfermedades crónicas de la infancia, por retrovirosis, por fórmula basal. Se acompañan a las embarazadas, también por el programa Materno Infantil que todos conocemos. Tenemos también otros acompañamientos de subsidios muy importantes en, por ejemplo, vamos a decir, en actividades que son de alto impacto. Nos estamos refiriendo, entre otras, con subsidio parcial a la electricidad. Nos estamos refiriendo. Un tema archi complicado que esté en análisis, pero que lleva un acompañamiento. Pero también tenemos que decir que hay otros productos que mantienen sus precios, los precios de los productos que se venden en las cadenas de tiendas. Esos no han variado. No mantienen sus precios expresados en pesos cubanos. Es lo que tenemos que decir. Si hoy usted adquiere un bien, un producto en 3C o 75 pesos cubanos, se mantienen los 75 pesos cubanos. Exceptuamos algunos que, por no ser esenciales, tienen un incremento. O porque no queremos incentivar, no es justo incentivar su consumo. ¿Cuáles son esos productos, Margarita? Por ejemplo, los cigarros, todas las gamas de surtidos de cigarros, rones, cervezas. Pero en todo lo demás se logra un mantenimiento de los precios actuales. Incluso tendremos que decir que precisamente para igualar precios de venta que hoy son diferentes, si usted lo adquiere en una cadena de tienda, un establecimiento de la cadena de tienda, o si lo adquiere en el sistema de comercio interior, me refiero al yogur natural, al refresco gaseado. Por ejemplo, al refresco gaseado, si lo adquiere en una cadena de tienda, son 50 centavos se use hoy. Mañana sería, suponiendo, también significarían hoy 12.50. Pasa a 12 pesos. Y así va a adquirirlo. En todas las formas de comercialización. En cualquiera de las formas de comercialización estatal. Ah, el yogur natural se mantendría en los niveles en que está hoy en el sistema de mincín, que son los 15 pesos. Pero también la centralización se produce en aquellas producciones esenciales. Y nos estamos refiriendo a hamburguesas, salsichas de pollo, que mantienen precios estables. Y eso es un beneficio para la población. Por tanto, ¿qué es lo que tenemos que llevar como mensaje? Por un lado, hay algunos productos que, producto de este proceso transformador, incrementan sus precios porque se eliminan subsidios. Pero por el otro lado, estamos manteniendo precios de productos esenciales y complementarios. Esto es muy importante como mensaje. Y para preservar las conquistas sociales, ¿qué estamos diciendo en las tarifas de matrícula en círculos infantiles? En las tarifas de almuerzo por semi-internado, que se mantienen. O sea, no hay incrementos en esos precios. No hay incrementos. Y nadie debe temer, porque también hay algún elemento importantísimo en todo esto, y es que nadie va a quedar desamparado. El presupuesto del Estado va a respaldar a familias, a núcleos y a personas que por todo este proceso se identifiquen como vulnerables. Debe lograrse una coherencia en los precios, porque al ampliarse las facultades a los gobiernos locales, también se van a fijar regulaciones de precios que implican no solamente productos importantes como los de la gastronomía, sino de las formas de gestión no estatales. Que habrá un reconocimiento, porque también van a adquirir los insumos a otros precios, pero van a ser acompañados de beneficios fiscales donde se logren acuerdos que beneficien a la población. Sobre esos beneficios fiscales, Margarita, nosotros vamos a conversar durante el resto de la semana con el viceministro Vladimir, porque vamos a hablar de qué ocurrirá en el país con el sistema tributario. Quizás acercarlo más a las preocupaciones que tiene la población y que quede claro, porque en el sector no estatal, viceministro, vamos a dejarlo claro, hay dos elementos esenciales. Se disminuye la carga tributaria y se les autoriza subir los precios hasta tres veces los precios que tienen hoy. ¿Es así? Sí. En estas facultades que se están trabajando por los gobiernos locales, y creo que es muy importante que la población conozca que no solo se están ejecutando acciones de enfrentamiento, también se están ejecutando acciones de análisis, de estudio, de convocatoria, de puntualización con todas las formas de gestión no estatal, para poder dejar establecidos los precios que son factibles para los principales productos y servicios a la población, que abarcan los agropecuarios. En todas las instancias, los gobiernos municipales, en el caso de La Habana, la gobernación provincial, por la interrelación imprescindible que existe entre todos los municipios, también están fijando estas cifras máximas de crecimiento de los precios, y todo tiene una combinación. Entre la baja de la carga tributaria, hay hoy varios elementos que después se van a compartir con nuestros compañeros, con el viceministro Vladimir, con los otros compañeros del Ministerio de Finanzas, pero en esa actualización hoy estamos dejando a los productores agropecuarios, en primer lugar en un beneficio que ya habíamos otorgado desde el pasado año, que es que no existe la aplicación en la declaración jurada de una aplicación de la escala progresiva para el valor total de los ingresos. Que fue un reclamo de nuestros productores agrícolas, nuestros campesinos. Por tanto, ya estarían haciendo su declaración jurada con base al 5% como tipo impositivo general a toda la venta que realizaran en el pasado año. Y está puntualizándose para todas las actividades de la economía, incluyendo los trabajadores asalariados, que el mínimo exento en el pago del impuesto sobre los ingresos personales es de 39.120 pesos. Se eleva ese mínimo exento, en el caso de los productores agropecuarios, prácticamente se eleva tres veces el nivel actual de mínimo exento. Y esa capacidad del mínimo exento es precisamente un nivel de ingreso que queda para el disfrute de esa familia, para poder disponer de la reproducción de su actividad, aunque siempre destacar que la actividad productiva tiene su base de financiación en el régimen crediticio, que es otro de los elementos que también entra a conformar las soluciones de estas temáticas. Está por un lado la baja de la carga tributaria, están otros beneficios como el de los precios acordados, donde hacemos precios acordados en los gobiernos locales para un grupo de actividades más sensibles para la población. También existe un beneficio extra en el impuesto sobre los ingresos personales que se puede establecer en esa instancia del gobierno municipal, donde hay también más valoraciones acerca de la característica del tipo de consumo y los productos que realmente existen en las localidades. Sí, porque este tema, usted decía hace unos minutos, hay que verlo en su integralidad. O sea, si vemos solo los salarios por un lado, los precios por el otro, la eliminación de los subsidios, los vulnerables por otro lado, entonces se pierde un poco la dimensión de lo que se busca con el ordenamiento, que es justamente amparar cada una de esas personas que pueden estar en situación de vulnerabilidad, pero que los precios no provoquen un fenómeno quizás que sea el contrasentido a lo dispuesto por el ordenamiento. ¿Usted quería agregar algo brevemente? Tenemos poco tiempo y nos vamos a abrir el río. Precisamente, todas esas transformaciones llevan implícito que si por un lado incrementan algunos precios, otros se mantienen, varios se subsidian, lleve implícito el acompañamiento de otras medidas. Esto es muy importante. Alternativas de ofertas, la producción, lo decía ahorita hace un ratico el compañero Triana, es muy importante elevar la producción, ofertas gastronómicas, alternativas, acompañamiento del control. El control es esencial como medida de regulación, es esencial. Y como decía nuestro presidente, nuestro pueblo ha de convertirse en el principal inspector, pero es una gran responsabilidad de las entidades, de las administraciones, lograr esos acuerdos, porque si acordamos, si llevamos un proceso de convencimiento, de riguroso control de lo que se acuerde, en beneficio de la población buscando precios que sean asequibles dentro de las dimensiones del proceso, pues lograremos el éxito de este importante proceso transformador. Una última opinión, luego que regresemos al Pinar del Río, porque hemos buscado algunas opiniones sobre qué piensan los pinareños y las pinareñas sobre el ordenamiento, cuáles son sus preocupaciones sobre este tema. Vamos a hablar, y yo le dejo pensando, Viceministra, cómo lograr que todos los sectores de la economía, entonces, en cuanto a la formulación de los precios, acompañen y no se produzca este contrasentido, esa inflación por encima de la diseñada, como ha explicado el compañero Marino Murillo Jorge, y que los precios, entonces, contribuyan a que ese fenómeno no ocurra. Ahora sí, me voy a Pinar del Río, ¿qué piensan los pinareños y pinareñas sobre el ordenamiento monetario en el país? Esto fue lo que le comentaron a nuestros corresponsales. Vamos a tener un poco más de posibilidades de tener un poquito más de dinero para resolver los problemas de la casa y para ocupar las cosas. Pienso que la relación salario-peso es algo que no tiene ningún tipo de equilibrio, ¿no? Es más el precio que lo podemos quizás obtener nosotros, y yo pienso que se debería reconsiderar. En estos momentos inalcanzable está todo. ¿Cómo qué? 60 pesos la libre carne puerco, 15 pesos la libre malanga, 60 pesos o 80 pesos el arritre ajo. Opiniones que nos llegaban en la jornada de ayer de Pinar del Río, cuestiones ya ustedes vieron, incremento de los precios, como hemos evidenciado esta mañana, y ese reclamo de nuestra población a que exista un mayor control sobre estos temas. Viceministra, mi última interrogante va relacionada con que la formulación y los precios en el país en cada una de las formas de gestión no nos lleven a un escenario más complejo y que el ordenamiento entonces cumpla la función para la que fue diseñado y para la que lleva mucho tiempo pensando, creando, muchas personas en nuestro país, economistas, personas asociadas a diferentes sectores, ¿cómo lograrlo también desde el control de los precios? Sí, muy brevemente, antes de dar esta importante valoración. Bueno, en el tema de una pregunta que se hacía sobre el peaje. El peaje se nos quedaba pendiente. El peaje es una tasa, es un tributo, creo que se puede dar con mayor detalle en la información que vamos a continuar trabajando con otros compañeros del Ministerio de Finanzas, lo que ha tenido es su actualización en la expresión en pesos cubanos como el resto de los impuestos y creo que se puede abordar al detalle cuáles son en cada uno de los tramos las tarifas que corresponde aplicar. Esta integralidad que se espera en lo que denominamos corrección de precios relativos está en primer lugar en el principio de que podamos contener la inflación hacia los niveles en que ha sido diseñado. Una primera medida viene asegurada desde la centralización de este conjunto de precios principales en producciones y servicios que son los imprescindibles y los de la primera gama del consumo común en la población cubana. Ese primer propósito de regulación lo tenemos que acompañar con todo lo que en mejoría en materia productiva, tanto en volúmenes como en productividad, como en eficiencias tecnológicas, como en nuevas ofertas, creo que ya en varios momentos se ha mencionado, nuevas ofertas nos van a permitir ir haciendo el correcto acomodo de los precios más factibles para el consumo de la población y para estimular también las producciones. No podemos ver una lucha de contradicción entre el productor y el consumidor, no solo en los productos agropecuarios, en todas las producciones. Lo que se está llevando en esta política de precios es el traslado del precio mayorista hacia el precio minorista en una línea de continuidad que solo es interrumpida en aquellos productos esenciales, como aquí se ha mencionado, que se mantienen subsidiados por la generalidad de su uso y la necesaria protección, como los medicamentos controlados y los de las dietas médicas que se había referido. Ya esa interrelación tendrá que continuarse con que en todo el resto de los productos también se han puesto límites de crecimiento. Y esos límites de crecimiento tienen que ser velados. En primer lugar, por las administraciones de las entidades productivas para poder llevar el crecimiento de los precios mayoristas al límite que corresponde. Ahí le continúan los comerciantes. Las entidades estatales que realizan la función de comercialización, que incluyen las del acopio de las producciones agropecuarias, también tienen que limitarse a los límites de lo que denominamos tasa de margen comercial, que es la forma de resarcirse de los gastos en que incurre en su actividad. Y todo ese tránsito hacia la actividad minorista, donde estamos llevando a mantener las mismas condiciones de trabajo para las entidades estatales y las no estatales. Y ese aseguramiento lo tenemos que seguir acompañando, como creo que tenemos que seguir conversando con todos los sectores de la economía, porque se requiere que se conozcan más cuáles son las regulaciones que tenemos hoy, tanto en precios como en ingresos, como en impuestos, toda esa magnitud de la expresión de la transformación del latario ordenamiento. Muchísimas gracias, viceministra, por habernos acompañado esta mañana, también Margarita, por haber atendido nuestro llamado. El tema es mucho más amplio, se nos quedan muchas interrogantes, las personas nos escriben. Yo quiero dejar dos temas antes de la despedida. Uno, el incremento de los precios y el necesario incremento de la producción en el país. Crear más bienes, crear más servicios de cara a la población, para que entonces esto se exprese en una disminución de los precios en cada una de nuestras formas de gestión. Y lo otro, hay que buscar información, sobre todo en nuestras gacetas. Ayer observábamos en redes sociales que se ha intentado, viceministra, colocar precios. Por ejemplo, observaba cómo precios que son para entidades extranjeras radicadas en el país, alguien ya las había asociado a los servicios a las personas naturales. Es importante remitirnos a lo que dice en la gaceta, sobre todo en cuanto a los temas salarios y precios, que han sido los más polémicos en redes sociales, para que usted tenga toda la claridad. Y utilizar las fuentes oficiales de información para cualquier duda. Estamos en un momento donde necesitamos todos intercambiar las inquietudes que tenemos. Muchísimas gracias a ambas por acompañarnos. Raúl, usted vio ya la polémica. Sí, exactamente. Y muchas son las interrogantes que aparecen también en las redes sociales. En fin, yo les decía al comienzo, la pasada semana, que si hay un elemento fundamental en todo esto es la comunicación. O sea, lograr que las personas se lleven con claridad elementos que están atravesando este tema. La comunicación hoy es fundamental en este proceso. Me despido, regreso el próximo viernes. Cómo no, y yo me voy también con las informaciones del Panorama Cultural. Así mismo. Irina Martínez. Vamos con Irina. Muy buenos días. Adelante. ¡Gracias! ¡Gracias!